Mirándote a los ojos Juraría que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón ¿Qué me ha robado todo? Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Y no sospeche que has hecho Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina ya no me queda nada para vivir la vida Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando, déjame estar contigo aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿qué más pides? No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando, déjame estar contigo aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿qué más pides?